Hace una película. En mi país no paciencia. No puede. Cambio todos. ¿Cuál es tu país? Canadá. ¿Canada? Sí. Te cambio todos. Me dice 6 mil pesos. Es loco. Aquí cambio. Tiempo. Tiempo. Todo en mi país. En mi país 5 minutos. Cambio. Costó 6 mil pesos. Lo tienen preparado allá. ¿Y eso hay? ¿Y esos vehículos hay? ¿Estoy en frente? ¿Estoy en frente? ¿Estoy en frente? No. Estoy en frente. No. Sí. ¿No? No. Cayeron poco de chican. ¿Eh? No, no, así. Es un nuevo cliente. Él viene siempre aquí, es solamente tú. Lo digo, si tú comenzar siempre en Muñoz, no otra. Dice ok, yo comprendo. Sí, es vivir en Muñoz. Es mi vecino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!